...de esta alianza que no terminaba de aceptarse del todo también. Sí, es una separación de cuerpos, ¿no? Pero, digamos, Toledo promete apoyar... La gobernabilidad. Exactamente. ¿Y eso cómo lo entendemos? Bueno, como se le puede entender a don Alejandro Toledo, ¿no? Que sí, que no, que tal vez, que quizás, que lo más seguro es quien sabe. Ni tan cerca ni tan lejos. Pero en todo caso coincide con la carta de Lerner, ¿no? Hay un aspecto de la declaración de Toledo importante en relación a la apuesta por el diálogo. La carta de Lerner tiene un párrafo que es clave, que es... Nuestra línea directiva ha sido el diálogo y la búsqueda de consenso evitando la confrontación entre peruanos. Chúpate esa, ¿eh? Cuidado, el mensaje es muy clarito. Nuestra línea ha sido el diálogo y la búsqueda de consenso evitando la confrontación entre peruanos. Lerner, de algún modo, con esta, digamos, sutileza... Es ahí donde deja, digamos. Exacto, con esta sutileza, tan digna él, se nos está diciendo que, en fin, el diálogo y la búsqueda de consenso podrían estar abandonando. ¿Y esto qué significa ya en el terreno? En un país en el que la cantidad de conflictos sociales latentes, pues, superan el centenar. ¿Qué se nos viene? Puede significar un endurecimiento recíproco, ¿no? No solo del gobierno, sino de aquellas bases populares que respaldaron a Ollanto Mala en la primera vuelta, le dieron el porcentaje que tuvo, y que luego fueron decisivas en la segunda vuelta, y adquirieron una serie de, digamos, expectativas morales, por lo menos, en relación a la presidencia. Así que, si Ollanta se pone duro, se va a poner duro también Puno, ¿eh? Y se va a poner dura, más dura, aún Cajamarca. No olvidemos que en Cajamarca, en el año 1976, nacieron las primeras rondas campesinas, antes del sendero. Cajamarca es un pueblo muy duro. Nosotros nos olvidamos de lo que significa Cajamarca en Perú. Sí, pero también es cierto que a veces, cuando ha habido épocas de dictadura, como que las protestas sociales, de pronto la gente agarra cierto miedo, que yo no avalo, que me parece muy mal, pero que también, de alguna manera, la historia nos dice que en ese momento todos se olvidan de protestar, y son pocos los que empiezan a dar las batallas. Bueno, también es cierto, también es cierto. La democracia alienta muchas valentías, muchos corajes episodicos, es verdad, pero no podemos acusar a Cajamarca de cobardía. No, 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 claro, pero estamos hablando también de todos los conflictos que podrían estar esperando a nivel nacional, que de repente, de alguna manera, eso es lo que puede haber guiado a Ollantumal, haber dicho Dios. O sea, si esto sigue así, de esta manera, pues, maldez de alguna manera es una garantía de que esto se va a controlar de una manera distinta. El rompimiento del diálogo sí sería terrible. No, sobre todo el creer que la prepotencia puede dar resultados, ¿no?, y que la imposición absoluta es una especie de carta en la manga. En política no hay eso, o es política o no es política. ¿Y la política es qué? La política es incertidumbre, la política es, justamente, composición de consensos. De eso se trata la política, no es otra cosa. La política es debate, es diálogo, es discrepancia, es disidencia, es persuadir al que no quiere ser, al que no quiere convencerse a la primera. Persuadirlo, hombre, convencerlo. Mire usted, conga, vale. Lo que no pueden hacer es convencerlos de un proyecto que va a convertir una laguna en un depósito de detritos. No, pues, no se pase. Claro, pero el tema...